Noticia, noticia Es el momento de mantenerte bien informado con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa En Santiago, República Dominicana, agentes policiales apresaron a uno de cuatro sujetos activamente buscados tras la muerte por herida de arma de fuego de otro en un hecho que ocurrió por la disputa de un punto de drogas en el sector Pekín el día 29 de mayo del transcurrido año además le ocuparon un revólver sin documentos Se trata de José Joaquín Díaz Payans, alias Bacalao, de 23 años quien al ser depurado en los archivos policiales figura con un registro por robo fue arrestado mediante orden número 3773-2016 emitida por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Noticia, noticia La dirección del Instituto Duartiano USA invita a toda la comunidad al pasadía duartiano a celebrarse este domingo 28 de agosto en el Parque Bancolan de 9 de la mañana a 7 de la noche Su presidente, bienvenido Lara Flores y el secretario general Eramis Cruz han estado realizando un trabajo sin precedentes en esta organización sin fines de lucro consistente en acercar la comunidad al instituto así como la prédica y concientización de los fundamentos del ideario duartiano a la comunidad en general pero muy especialmente a las nuevas generaciones de jóvenes de descendencia dominicana que han nacido en el exterior Noticias, noticias El presidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario y el consul general arquitecto Eduardo Selman sostuvieron una reunión de trabajo en la que trataron las limitaciones del espacio físico donde opera ese organismo en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York En sus oficinas donde opera la Junta Central Electoral en el consulado expide cédula de identidad y electoral actas de nacimiento matrimonio divorcio y defunción entre otros documentos de derecho civil y el espacio físico limita la capacidad de usuarios de esos servicios según manifiestan Noticias, noticias El número oficial provisional de muertos por el terremoto que asoló el miércoles al centro de Italia asciende a 284 según el último recuento anunciado por la Protección Civil Italiana La nueva actualización eleva en tres el número de fallecidos con relación a las cifras oficiales provisionales del viernes por la noche después de los últimos rescates de cadáveres en las poblaciones afectadas Noticias 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 El centro de operaciones de emergencias COE anunció que el sistema de baja presión está debilitándose pero que continuarán los aguaceros dispersos con tormentas eléctricas además informó que se mantienen en alerta 14 provincias en la República Dominicana de acuerdo al boletín del sábado 27 de agosto esta tarde están dadas todas las condiciones para que vuelvan a generarse aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de vientos en varias localidades de la zona este norte noreste sur cibao central y la línea noroeste Noticias 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 quien hizo grandes aportes a favor de la democracia y la libertad de la República Dominicana Noticias 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 Era de inquebrantables decisiones cuando se trataba de la defensa irrestricta de los principios democráticos que con tanto ahínco contribuyó a salvaguardar destacó Hipólito Mejía a quien el ahora fallecido dirigente político enfrentó a lo interno del PRD cuando el entonces presidente intentó sin éxitos la reelección para el año 2004 Noticias 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 que comenzó en Bogotá con la presencia de más de 100 obispos y 16 cardenales. En un video presentado en la apertura del jubileo al que asistió el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el pontífice invitó a los prelados a aprender a dar la mano a todo aquel que está caído sin miedo a los comentarios. Noticias, noticias. La información recibida a última hora en nuestro departamento de prensa en Santo Domingo, falleció a primeras horas de este sábado de un infarto al corazón Luis Alberto de Cans, hermano del licenciado Atuey de Cans Jiménez, quien falleció el viernes. El deceso de Luis fue confirmado por Miguel de Cans, otro de sus hermanos, así como por el periodista Rosendo Tabárez, quien fungía como encargado de comunicación de Atuey. Era abogado de profesión y fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Su deceso se produjo en la tarde del sábado en la clínica Corazones Unidos de la capital dominicana, donde se encontraba desde hace varios días aquejado de problemas de salud. Precisamente, el viernes, familiares pedían donaciones de sangre en su favor. Luis era el hermano menor de los hermanos de Cans Jiménez. Su deceso se produce a pocas horas de haber fallecido su hermano mayor, Atuey de Cans Jiménez. Para estar bien enterado de lo que pasa en el país y el resto del mundo, manténgase escuchando Quisqueya FM Radio. No se pierda nuestros avances informativos cada hora y el informativo. Entérate ahora de lunes a viernes 6 a 7 de la noche y transmisión diferida 5 a 6 de la mañana.